Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Un hombre invita a esta bella dama a comer en su primera cita. Se puede notar que esta mujer no ha comido en varios días, ya que literalmente se pidió todo el menú. Esta mujer graba este video mencionando que el hombre se disculpó para ir al baño y nunca regresó. Y es aquí donde yo le aplaudo a este caballero. Esta mujer le prestó más atención a la carta del menú que al caballero que le invitó en esta cita. La razón por la cual sales en una primera cita es porque quieres conocer a la persona. No porque estás aburrido, porque simplemente quieres comer gratis. Porque eso hablaría muy mal de ti como mujer. Quiero que se imaginen el siguiente escenario. Su novia conoce perfectamente sus gustos musicales y los invita a un concierto de su artista favorito. Ya va a comprar los boletos y realmente quiere impresionarte. Quiere comprar los boletos más costosos y es lo que normalmente haría un hombre. Compra los boletos más económicos o los boletos que no te representen un gasto fuerte. El hombre no se va a sentir cómodo pidiendo el boleto más costoso. Lo que realmente valora el hombre es el detalle que su pareja tuvo con él. El conocer la música que te gusta. Saber que este artista iba a venir a tu país. Tener la atención de comprar los boletos. Estos detalles son los que realmente enamoran al hombre. No tiene absolutamente nada que ver con dinero. Aunque la mujer no lo crea, estos detalles son tan valiosos para un hombre que pueden determinar si el hombre quiere entregarte la relación o el compromiso. No tienes que pagar un curso de $9,000 de Tania Luceli que te enseña a manipular a un hombre. O mejor dicho, a educar a un hombre. ¿Recuerdan cuando Mia Khalifa mencionó que los hombres eran muy fáciles? La realidad es que esta mujer no está mintiendo. Sales a la calle y la mujer te hace un piropo. Ese piropo ya te alegró todo el día. Para la mujer esto es bastante común, pero no para el hombre. Las mujeres tienen esta falsa percepción de que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, tiene privilegios cuando no es así. Las mujeres tienen todo para conseguir al hombre que quiere. Y aún teniendo todas las herramientas, no quieren esforzarse para ganarse el título de novia o esposa. Porque quieran o no, para la mujer el título de esposa es un símbolo de estatus. Llegamos a los ciencas. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más comencemos. Yo solamente vengo a preguntar algo. ¿Dónde quedó el romanticismo? No puede ser. Están bien, están locos. ¿Cómo puede ser que la forma de ligue hoy en día sea dándole like a una historia? Ya ni siquiera mandándole un mensaje DM. No, no, no. Ahora son like. Like o fueguito. ¿Qué es eso? ¿Qué haces con tu vida? No, regresemos a las cartas, por favor. No, no, no. ¿Qué es esto? Antes la gente tenía que hacer su luchita. ¿Se dan cuenta, mis compás? Las mujeres literalmente quieren que el hombre haga todo el trabajo. Porque ni siquiera están dispuestas a darle like o a responder una historia. Y aquí es donde yo les pregunto. ¿Dónde queda ese empoderamiento? Continuemos. Si un hombre te invita a salir y no paga la cita, no lo vuelvas a ver. ¿Por qué? Si te invito a una cita, vos vas a acompañarlo. Significa que vos sos su invitada. Y no me vengan ahora con el tema de la igualdad de género. No tiene que ver con la igualdad de género. Pongamos de ejemplo que invito a cenar a una mentora o un mentor o alguien que yo admiro. Y lo invito a cenar porque quiero aprender algo de esa persona. Es en mi beneficio invitar esa cena. Porque estoy invirtiendo en mi futuro. No te confundas. Si no te paga la salida y te invitó él... Así vos quieras pagar la mitad. ¿Te dejas pagar la mitad? No vuelvas a salir con él. Es un hombre que no está dispuesto a invertir en un futuro con vos. Escompas. ¿Qué argumento más mediocre? Si una mujer te acepta una invitación a salir, aceptó dicha invitación porque tú traes mucho más cosas a la mesa que ella. Y si el hombre trae mucho más cosas a la mesa que la mujer, ¿quién está admirando a quién? La mujer está admirando al hombre. Bajo este argumento mediocre, la mujer es la que debería de pagar. Aunque todos sabemos que no es así. La intención primaria del hombre es escalar a un encuentro sexual. Por lo tanto, si lo vemos de una forma muy transaccional, yo pago la cena que representa mi inversión. Y al final de la noche yo esperaría remojar esa brocha. Porque es una inversión. Y si lo está viendo esta creadora de contenido. La realidad es que el que invita paga. Pero esta actitud y arrogancia lo único que provoca en el hombre es secársela. Y que literalmente te vea para algo casual. Continuemos. Estamos del lado hiper fácil en esta ecuación. Hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Es decir, no sufrimos de desigualdad de género. O casi no sufrimos de desigualdad de género. Sobre todo si nuestra identidad es heterosexual, etc. Entonces, estamos del lado fácil. Y por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. No es nuestra lucha. También es respetar eso. Yo entiendo que muchas veces no soy bienvenido. Porque soy hombre. A pararme y a levantar la mano. Y entiendo. Ah, sí. Bueno, nada más dos cosas. Uno. La mujer es el grupo demográfico más protegido de la sociedad moderna. Y dos. Creo que se te cayeron estos, amigo. Efectivamente, mis compás. Cuando escuchamos a este hombre hablar, estoy seguro que el 100% de hombres, e incluso de mujeres, saben cuáles son las intenciones de este caballero. Lo único que yo entendí fue lo siguiente. Voy a ser el chico bueno. Voy a decirle a la mujer exactamente lo que quiere escuchar, con la esperanza de ponerla. De remojar esa brocha. Cosa que nunca va a suceder. Que la mujer sabe perfectamente cuáles son las intenciones de este caballero. Y este es un hombre mediocre, que no está dispuesto a hacer el trabajo para construirse como hombre. Este tipo de hombres son repulsivos para la mujer. Y honestamente, no las culpo por pensar así. Continuemos. La generación Z es muy original inventando palabras. Aunque esto ha existido siempre. El love bonding es toda una estrategia de manipulación. Yo te bombardeo con mensajes de amor generando una falsa sensación de enamoramiento. Con un claro objetivo. Quedar contigo, liarme contigo. O algo aún más retorcido. Conseguir enamorarte para hacer un check. Cuando consigo mi objetivo, como todo esto era falso, te hago un ghosting y desaparezco. Al investigar sobre esto y leer testimonios, vemos un claro patrón. En relaciones heteros, casi siempre son ellos los que bombardean y te hacen el ghosting. Y nosotras las que acabamos cayendo en toda esta movida. Y aquí es donde entra el machismo. Las mujeres se nos ha enseñado que para tenerse ha de haber una conexión súper especial. El sexo y el amor han de ir juntos. Esto es lo que nos han enseñado. No significa que todas seamos así o que tengamos que ser así. Pero el mensaje que hemos recibido es este. Mientras que a ellos se les ha inculcado que el sexo es prioritario. Y que cuanto más sexo, mejor. Por lo tanto, los tíos acaban entendiendo que para conseguir su objetivo, nos tienen que regalar los oídos con mil piropos. Y esto no es nuevo, esto existió siempre. Y aquí, varias cosas. Uno, si solo buscas sexo, está bien. No hace falta que simules estar en el diario de Noah. Comunícalo. Pero no engañes a nadie. Dos, huyamos de este mantra patriarcal de se lo tengo que poner difícil para que no piense que soy una chica fácil. Muchas veces somos nosotras mismas las que empezamos a poner trabas para que esto sea una shinkana. Y no sé bien bien por qué. O sea, si te apete de f***, hazlo. Y da igual si es la primera, la segunda o la octava cita. Y tres, hay que estar alerta. Porque el love bombing no siempre es fácil de detectar. A la que empiezas a hablar con un chico o con una chica por Bumble, si a los tres días te empieza a decir que te quiere, que no ha conocido nunca a nadie como tú, y que tenéis un vínculo mágico, huye. Porque no es verdad. ¿Por qué no conoces de nada a esta persona? Mis compas. El love bombing o bombardeo de amor es un invento de la mujer. La mujer inventó esta táctica de manipulación. No sabemos que al hombre le encanta el sexo. Mujeres lo saben. Pero la mujer se dio cuenta que no le servía de nada tener lo que el hombre está buscando. Este poder y control que pudiera ejercer sobre un hombre solamente le iba a durar un pequeño periodo de tiempo. ¿Qué fue lo que hizo la mujer para permanecer en ese lugar? Te lo entrego todo y te lo quito. Y lo hago de forma intermitente. De esta forma tú te empiezas a cuestionar qué fue lo que hiciste mal. Y recordemos que el rechazo genera obsesión. Cuando la mujer empezó a emplear estas tácticas de manipulación, se dio cuenta que podía permanecer en posiciones de poder e influir en la toma de decisiones de los hombres. El hombre se dio cuenta de esto y empezó a emular lo que hacía la mujer. Y lo empezó a perfeccionar. Por eso las mujeres se aferran tanto a su belleza porque es su mayor activo. Si alguien le regala un libro a esta creadora de contenido, ¿por qué no tiene idea de lo que está hablando? Ahora quiero que vean este video porque esta es una mujer que sí valora a su hombre. Continuemos. Una desempleada le debía como 60 pesos a mi novio. Se los iba a pagar. Y me regresó mi dinero completo. Y yo, bato, no agarraste tus 60 pesos. Y luego me dice... Y ahora hay que ir conmigo con él. Le dije, uy, que no te debo nada, dices. Y él me dijo, que te amo, eso digo. Y luego... Ay, voy a llorar. El domingo fuimos a comer y yo saqué una parte. Le dije, ah, pues está en mi parte. Y me dijo, ¿qué es o qué? Le dije, pues sí, para mis gorditas. Y me dijo, no, te amo. O sea, no, ¿cómo? ¿Te amo? Y me regresó mi dinero. Y hoy voy a ir a... Voy a ir a una entrevista de trabajo y me acaba de poner saldo. Sé que puede ser algo muy tonto. Pero... Es esa parte de que... Pues él sabe que ahorita yo no tengo dinero. O sea, tengo dinero, pero... Tengo que priorizar en qué usar esa parte. Y solo me gusta victimizarme porque, pues... Estoy trabajando con mi hermano, lo que sea, estoy generando. Pero pues no tengo ese ingreso fijo o seguro de un trabajo, ¿no? Y el hecho de cosas tan tontas o simples que no me deje pagar o así... Se me hacen muy lindas. O sea, porque ya lo ha hecho antes. Porque nuestra relación es tú pagas, yo pago, el que tenga. O sea, es forma en que nosotros llevamos la relación X. Pero... No sé, es como... Sentir su apoyo justo en este momento de... Que económicamente no estoy en mi mejor momento. Y... Es saber que me voy a casar con el hombre correcto, ¿sabes? Porque... O sea, jamás ha habido un reclamo de dinero entre él y yo. Como que hemos sabido llevar esa parte. Pero justo en este momento en el que yo... En el que me siento tan mal. Porque sí está gacho. O sea, a pesar de tener como algo seguro y así... De repente, pues, no saber. Y tener que medirte de diferentes maneras. Porque, pues, hay que ser inteligentes, ¿no? O sea, no te vas a ir a gastar mil pesos, dos mil pesos que no tienes. Y no sabes cuándo los vas a tener. Entonces, no sé. Es algo muy tonto. Es algo muy tonto. Yo no sé. Es como... Mi novio me paga todo siempre. ¿Por qué lloras? No sé. Siento que... Para mí... Yo independiente... Que siempre se paga sus cosas. Que quiere algo y se lo compra. Y trabaja por eso. El hecho de tener... Un hombre que la esté abrazando. Y no es cualquier hombre. Es mi futuro esposo. ¿Se dan cuenta, mis compas? En esta relación existe reciprocidad de ambas partes. Esta mujer se expresa muy bien de su pareja. Realmente lo valora. ¿Hay buenas mujeres allá afuera? Sí las hay. ¿Son difíciles de encontrar? Por supuesto que sí. Continuamos. Los hombres nunca, nunca van a entender. Es que, ok. Ellos se enamoran de las morras. Porque están... Están buenas. Tienen buen cuerpo. Bla, bla, bla. Güey. Nosotras, las mujeres, nos enamoramos de los hombres. Porque, ejemplo. Vimos una historia de cómo abrazaba a su mamá. Güey. Cómo estaba jugando con un niñito fútbol en un parque. O sea, imaginándonos cómo será que esté jugando con nuestro futuro hijo. O cómo será que me abrace a mí. Bro, o sea. Eso es algo que los hombres nunca van a entender. O sea. Yo solo... Por supuesto que lo entienden. Lo que tú quieres decir es lo siguiente. Si yo veo al hombre por el que ya siento un alto nivel de atracción. Cargando a un niño o a una mascota. Esto me brinda los elementos para poderme hacer la película en mi cabeza. Pero no te refieres a cualquier hombre que suba una fotografía. Sosteniendo a un bebé o a una mascota. Tanto el hombre como la mujer nos fijamos en el físico. Ya que la atracción no es una elección. Esto aplica para los dos. Pero un buen físico para el hombre no lo es todo. Las mujeres se olvidan de cubrir con las necesidades emocionales de su pareja. Pero nunca se olvidan de las suyas. Continuemos. Solamente vengo a preguntar algo. ¿Dónde quedó el romanticismo? Y yo te voy a responder como un hombre más grande. Como una persona que ha vivido un poquito más. No tanto tampoco. Pero a mí me encanta que si voy a una cita. Llevar unas flores. A ver qué flores les gusta a esa mujer. A mí me enseñaron que cuando tú caminas por la calle. La mujer va del lado de la pared. ¿No? Del lado de la calle. Abrir la puerta cuando vas a entrar a un lugar. Abrir la puerta del coche. Abrir la silla cuando se va a sentar. O cerrarla cuando se está sentando. Incluso ya no se usa tanto. O ya no se usa mucho. Pero cuando la mujer se para. El hombre se para. En señal de que andamos. ¿No? Básicamente. Pero ahora. Las mujeres nos han enseñado. Que ustedes pueden solas. Lo cual está espectacular. Soy muy fan. Pero ya no nos dejan. Hacer esa parte. Que tanto nos gusta de consentirlas. De sentirse. Que sientan nuestro apoyo. Nos han limitado. A yo puedo sola. Deja de hacerlo. Porque me siento una inútil. No soy una estúpida. Y tenemos que respetar ese tipo de cosas. Entonces incluso. Yo te lo digo yo. Al día de hoy. Tienes que preguntar. Si puedes ser cortés con mi mujer. Es una mierda. Porque no deberías de preguntar eso. Deberías de hacerlo. Y la mujer sentirse halagada también. Porque estamos pensando en ella. Hace muchos años. Yo salí con una chava. Que yo le abrí la puerta del coche. Entró. Le cerré la puerta. Yo di la vuelta. Al coche. Y ella se movió. No me abrió el botón. No, no. Ella se movió hasta mi puerta. Abrió mi puerta. Desde adentro la empujó. Me quedé así. Abro la puerta. Me meto. Y le digo. Oye. ¿Qué acaba de suceder? Y me dice. Tú tuviste la educación. Y la cortesía. Porque no es tu obligación. De abrirme la puerta. Yo pienso en ti. Y te abro la puerta. Qué fácil sería. Si funcionáramos. Como hombres y mujeres. Como parejas. Así. Y en cambio. No las vivimos peleando. Qué mierda, ¿no? ¿Se encuentran mis compas? Las mujeres hacen miles de videos. Mencionando que el hombre ya no se quiere comprometer. Y estos pequeños detalles. Provocan que el hombre quiere entregarte el compromiso. Pero en la actualidad. La mujer ya no se quiere esforzar en lo absoluto. Porque literalmente se creen merecedoras. Por el simple hecho de ser mujer. Pero también es importante mencionar. Que cuando una mujer siente un alto nivel de atracción. Hacia ti. Literalmente va a ser la mujer más detallista, atenta, amorosa, cariñosa. Se va a entregar por completo. Y no tienes que ser un hombre millonario para que una mujer se comporte de esta forma. Simplemente te tienes que ganar el respeto y la admiración de esa mujer. Literalmente la mujer te va a poner en un pedestal. Ese es el verdadero reto. De tomar los primeros pasos de una relación. Sé que a algunas chicas no les va a gustar lo que voy a decir. Pero no importa. Y esta es mi experiencia, ¿ok? Pero en mi experiencia tú no puedes hacer que un hombre esté atraído a ti. O sea, o le gustas y pues quiere estar contigo. O le interesa conocer a ti. O le parece atractiva. O no está interesada en ti. Y por más que intentes, eso no va a cambiar. Puede que le parezcas atractiva incluso. Pero no está interesada en ti. Entonces, ojo. Yo en el pasado sí he dado pasos. Y yo he invitado chicos a salir. A tomar un café o lo que sea. Y en mi experiencia siempre ha pasado lo mismo. El chico acepta la salida y se siente halagado. Ah, wow. Está interesada en mí. Puede que le haya parecido linda incluso. Y eso hace que como que su ego suba. Pero al final la relación con estos chicos con los que yo tuve la iniciativa. No fueron a ningún lado. Porque ellos desde el primer momento nunca estuvieron interesados. Entonces, les faltaba esa iniciativa para hacer que la relación siga rodando. Y la relación dependía básicamente de mí. Cuando un tipo está interesado es demasiado intenso y quiere que la relación funcione y pone todo de su parte. Eso es algo que simplemente yo no he visto en las ocasiones en las que yo he dado los primeros pasos en la relación. Lo que sí debemos hacer las mujeres es abrir la puerta, ser simpáticas, hablarles, incluso coquetearles. Es algo para que ellos como que puedan ver que tienen la puerta abierta con nosotros. Pero ya dar pasos más explícitos en la relación. Yo siento que si el hombre no los da es porque no los quiere dar. Mis compas, si existe atracción de ambos lados, la mujer sin problema puede hacer que el hombre cambie de opinión. Si no fuiste constante y no mostraste suficiente interés, la culpa no es él, la culpa es tuya. Pero absolutamente todo suma. Aquí la verdadera pregunta es, ¿las mujeres están dispuestas a esforzarse? ¿O simplemente son merecedoras por el simple hecho de ser mujeres? Continuemos. Bueno mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Saludos cordiales.